Guillermo, príncipe de Gales, es el protagonista de un gran escándalo que ronda en Inglaterra luego de que se descubriera su relación clandestina con Rose Hamburí, una ex amiga de Kate Middleton. Ahora volvieron a salir a la luz más rumores de infidelidad, pero con dos nuevas mujeres que alcanzaron el ojo público. Como si el patrón se repitiera, el heredero al trono sigue los pasos de su padre al pie de la letra y no tiene en consideración la posición en la que deja a su esposa, de la misma manera que le sucedió a su madre, Lady Di. Guillermo, príncipe de Gales, tendría otras amantes cuando se conocieron la cantidad de encuentros que tuvo el futuro rey con Rose Hamburí, ex amiga de Middleton y esposa de un ex lord de Carlos III, las redes sociales estallaron en Inglaterra. Sobre todo, cuando se conoció que el actual rey le encargó al hijo de Hamburí ser uno de sus pajes. De esta manera, George de Gales, hijo mayor de Kate, brindó servicio en la coronación acompañado con el hijo del amante de su padre. Lo más escandaloso de esta polémica es que el palacio de Buckingham no salió a desmentir nada y varias fuentes afirman que la princesa de Gales siempre estuvo al tanto de todo. Incluso, se habló de acuerdo matrimonial en donde Guillermo tiene permitido estar con otras mujeres. Y es que de joven el príncipe no trataba del todo bien a quien hoy es su esposa. Durante su noviazgo en la universidad, Kate sufrió muchas veces por culpa del heredero al trono y hasta toleró que cortara con ella por teléfono. Sophie Taylor, una de las amantes Sophie, es una modelo australiana muy conocida y tuvo su primer contacto con Guillermo en 2017. Si bien jamás lo confirmaron, la infidelidad habría ocurrido en Alpes suizos cuando el príncipe viajó para formar parte de la celebración en el Día de la Commonwealth. Ambos se habían encontrado en un bar y la noticia escaló a grandes rasgos y la joven solo dijo que le pareció simpático. Sin embargo, llamó la atención que no haya estado acompañado de Kate y todo apunta a que pasó la noche con la modelo. Una estilista inglesa señalada como otra de las conquistas del príncipe durante el mismo viaje, según la revista Nueva Mujer, Guillermo, príncipe de Gales, también habría estado con una estilista inglesa amiga de la modelo australiana. Sin embargo, jamás se conoció el nombre de esta supuesta amante y se pone en duda que haya ocurrido. Aunque el silencio del castillo de Windsor a estos rumores da mucho de qué hablar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!